Buenas noches, buenas noches, hermanos, para mí es una alegría enorme estar esta noche con ustedes, compartiendo mi experiencia de Dios, compartiendo el paso de Dios por mi vida. Cuando llegué el domingo pasado desde Panamá, vengo a Argentina, Panamá, estuve 10 días trabajando en Panamá, luego Bogotá, Cúcuta, San Cristóbal, y apenas llegué me contaron que se hacía este evento, y cuando me contaron de este evento, yo dije voy a pensarlo, a ver si se podría hacer, y ya la propaganda estaba lista como que era el que predicaba. Entonces cuando quise ver, ya estoy acá metido, y ahora cuando yo veía a todos estos chicos cantando, bailando, saltando, danzando, hasta las religiosas, los seminaristas, realmente quiero felicitarlos y quiero que aplaudamos fuerte al Señor por la obra que Él está haciendo en su iglesia, en esta iglesia de Jesucristo. Fuerte el aplauso para esta iglesia venezolana, para esta iglesia del Táchira. Hermanos, mi nombre es Gabriel, yo soy de la República Argentina, esta es la tercera vez que vengo a predicar aquí a San Cristóbal, es la tercera vez que vengo a compartir mi testimonio, y ahora en la tarde cuando yo iba viendo, estuve predicando en el Congreso de la Fundación Verbo y Vida, y ahora me tocaba esta noche, qué mejor que compartir mi propio testimonio, mi propia experiencia de Dios, cómo llegó Dios a mi vida. Yo soy el mayor de tres hermanos, mi papá, mi mamá, gente de campo, gente muy simple, sencilla, gente que trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía, hasta que a los 11 años fue la primera vez que yo escuché a mi mamá que le contaba a mi abuela que había tomado la decisión de divorciarse. El primer divorcio, año 85, que se produce en mi pueblo, yo soy de un pueblo que hoy somos 1500 habitantes, cuando escucho por primera vez a mi mamá contarle a mi abuela, a partir de ese momento todo cambió, yo nunca había visto a mis padres ni pelearse, ni tener conflictos, si los tendrían nunca lo había notado, sin embargo aquel febrero fue cuando yo escuché por primera vez que decidían separarse y que mi mamá tomaba la decisión de divorciarse, y a partir de ese momento empecé a crecer en un ambiente de peleas, conflictos, todo un menosprecio profundo del uno al otro, crecí escuchando a mi mamá que se desahogaba contándome a mí las peores atrocidades, crecí escuchando a mi papá hablando de las peores atrocidades contra mi mamá, soy el mayor de los tres y por lo tanto me iban compartiendo todo lo que habían vivido, que los lastimó, cada uno se lastimó y cada uno tal vez hablaba con la amiga, hablaba con los hermanos, yo mismo crecí escuchando a la familia de mi papá para ver cómo podían hacer para quitarnos a los tres hermanos y llevarnos con mi papá, pero también crecí al lado de una mamá que todo el tiempo se planeaba cómo hacer para retirarnos de mi papá. Ese ambiente fue en el que crecí hasta que poco a poco fui cantando en la escuela en donde estaba estudiando y cantaba en las fiestas de los gauchos, en las fiestas de los políticos de Argentina y de chico con 11, 12 años cantaba en las fiestas distintas que había en el pueblo, hasta que un día el sacerdote del pueblo que viene una vez cada semana, cada domingo, viene el sacerdote a celebrar la misa y estando, me acuerdo, a lo mejor en la escuela, no sé dónde me escuchó el sacerdote, me invitó que vaya con él a cantar a la parroquia y me invitó a cantar para las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, que pasó ahora el 7 de octubre. Y fui a cantar para las fiestas patronales y cuando llegué, yo sabía sólo cuatro canciones, el canto de entrada, el canto de las ofrendas, la comunión, que es pescador de hombres, y la salida, Santa María del Camino. Y estas fueron las cuatro canciones que yo canté durante toda la novena y yo me acuerdo cuando termina la fiesta patronal, yo no volví más a la parroquia, hasta que un día trabajaba mi papá al irse de la casa, él se enoja, él trabajaba en el campo y se va a vivir al campo y no volvía más, no volvió por mucho tiempo y de hecho muchos de nosotros fuimos creciendo en un gran desamor paterno, en una ausencia de papá que se caracterizó también mucho en un papá silencioso, en un papá que cortó el vínculo con los hijos. Yo vengo de esa realidad, de un papá siempre enojado, de un papá que con silencios, con miradas nos castigaba porque nos habíamos quedado con mi mamá. Y así fue que decidimos, al quedarnos con mi mamá, mi papá corta la relación con nosotros y no solamente que la corta, sino también mi papá decide no darnos de comer y se va de la casa. Y durante mucho tiempo nos quedamos con mi mamá comiendo lo que nos daban los abuelos. Por supuesto, abuelos pobrísimos, abuelos que hoy comíamos arroz con papa, mañana papa con arroz, al otro día arroz con papa y esa fue la comida que nosotros teníamos. Pobrísimos, un papá ausente y un papá que hacía todo esto para que mi mamá volviera con él. Mi mamá no aflojó nunca, de hecho nunca más se juntaron y de hecho nunca más hablaron, nunca más. Yo vengo de esa realidad de familia, de una familia donde no existe el perdón, una familia donde no existe el sentarse a pedirse perdón y volver a intentar por lo menos una. Me la hiciste, me la pagás. Mi papá es hijo de italianos y esta ha sido una de las grandes características de la familia de mi papá. Me la hiciste, me la pagás. Y eso fue una realidad que viví muy fuerte en mi casa. Cuando aquel sacerdote, después que yo canté en las fiestas patronales, tenía 14 años, cuando después que terminó de cantar me alejé de la parroquia, me fui, me fui. Y yo me acuerdo que él fue un día donde yo trabajaba de camarero. ¿Cómo se dice acá cuando se sirve la comida? Mesero. Yo trabajaba de mesero desde los 14 años. Entonces me fue a buscar al restaurante y el cura cuando me fue a buscar me dijo, mira Gabrielito, vengo a buscarte porque no fuiste más a la misa. No entiendo qué te pasó. Y entonces yo, ¿qué le iba a decir al cura? Que no iba a misa porque ningún joven va a misa. Y sin embargo, le dije que no, que no podía porque trabajaba. Y él me dijo, ¿y cuáles son los horarios que trabajás? Y entonces cuando yo le dije los horarios que trabajaba, pónganle de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 8 de la noche a 12 de la noche. Y él me dijo, y si la misa es a las 5, vos podés ir a la misa. Y entonces empecé a ir a la misa y la primera vez que fui a la misa, yo me acuerdo que terminé de cantar y el cura me llamó a la sacristía y me dijo esto, mira Gabrielito, en este momento yo te pongo de coordinador del coro de la parroquia. Y con 14 años pasas a ser el coordinador del coro de la parroquia. Y siendo el coordinador, me acuerdo que canté ese domingo y me dijo, acordate que el coordinador tiene que venir el domingo que viene. Al domingo siguiente volví a cantar y antes que termine la misa, dijo el cura, Gabrielito, vení conmigo. Imagínate, pueblo chico, todas las señoras mirando qué pasaba, por qué me llamó el cura para adentro. Y cuando voy el cura me dijo, Gabrielito, el coordinador no puede faltar, el coordinador no puede faltar el domingo que viene. Y le dije, no padre, yo voy a venir el domingo siguiente. Al domingo siguiente fui y volví a cantar en la misa. Y antes que termine la misa, el padre me dijo, Gabrielito, vení conmigo, otra vez. Y cuando voy de nuevo, me dijo el padre, es para recordarte que un coordinador nunca falta a la misa. No padre, yo voy a venir el domingo que viene. Al domingo siguiente me volvió a llamar y antes de entrar a la sacristía le dije, padre, yo sé que el coordinador no debe faltar. Y cuando le aclaré que era el coordinador que no iba a faltar, y a partir de ahí tengo 44, nunca más me fui de la parroquia, porque el cura me puso a trabajar y me puso de coordinador del coro. Pero, ¿cuántos eran los del coro? Yo solo. Yo solo era el del coro. Y cuando me metí en la parroquia, imaginate, 14 años, ya cumplí los 15 en octubre, y cuando ya me metí, imaginate, me fui metiendo y metiendo y empecé a tener todo un maltrato porque la sacristana de mi parroquia de ese momento, que ahora la señora ya falleció, que Dios la tenga en la gloria y no la suelte. La sacristana de mi parroquia desayunaba cada día con un bife de tigre y un poco de un vaso de veneno de víbora. Un carácter tenía la señora. Y ella le empezó a molestar y ella me decía, acá nunca hubo jóvenes, no es necesario meter jóvenes acá. Y de hecho, ella discute con el sacerdote porque no era necesario que hubiese jóvenes. Y el padre, me acuerdo, no sé cómo habrá sido la conversación, ella sale caminando, se va y se ve que devuelve la llave de la sacristía y el cura, mira lo que hizo. Se está yendo ese día y yo, en un costado, porque él me dijo, quédate ahí. Se ve que el conflicto ya venía. Y cuando se está yendo el padre, saca la llave de la sacristía y me dice, por esta semana, prepárate la iglesia y me tira la llave y yo la manoteo. Y esa semana, limpié, ordené, puse el mantel del altar, así me quedó el mantel. La vela cualquiera, las flores cualquiera, 14 años, 15 tenía. Y me empecé a meter y el padre me decía, Gabrielito, si acá tenés 10 centímetros de mantel, acá tiene que estar igual, no así. Pero me fui metiendo, me fui metiendo y el padre me fue animando y el padre me animaba, aparte él fue descubriendo mi historia de un papá ausente, de una mamá enferma de los nervios y fue descubriendo que yo salía a trabajar para darle de comer a mis hermanos y descubrió el cura toda la realidad. Me acuerdo que un día me llamó y me dijo, no, esto no me lo olvido, me dijo, yo ya tendría 15, 16 años y yo ya estaba bigotudo, pero mi mamá no me dejaba afeitarme y terminó la misa y yo arreglaba la alba, la casulla, ordenaba todo y el cura en un momento se está sacando la casulla y me mira y me dice, Gabrielito, vas a tener que afeitarte, papá. Ay, a mí me dio una vergüenza. Pero el cura empezó a hablarme, animarme, alentarme. Un día me dijo, ¿no te gustaría tocar la guitarra a vos? Sí. Y le dije que sí y me dijo, ¿y vos no tenés plata guardada? En ese tiempo en la Argentina teníamos un peso, un dólar, un peso, un dólar. Y encima de agrandados los argentinos teníamos un peso, un dólar, ahora tenemos la Argentina quebrada. Sin embargo, me compré una guitarra y él me buscó una profesora y empecé a cantar. ¡Primer domingo! Llegué y canté, ven hermano, y cantale, era la única que sabía y canté todo el domingo la misma canción y el resto sin guitarra. Al domingo siguiente canté el Aleluya, entrada y Aleluya, no había más guitarra. Y así fui, fui, hasta que después fui aprendiendo canciones, todas con el mismo tono, no importa, le metí para adelante y el cura me decía cada vez que me escuchaba, Gabrielito, qué bien que lo haces, papá. Imaginate, en mi casa no me valoraba nadie y sin embargo el padre, un santito. Fue pasando el tiempo y un día yo había leído en la parroquia había un librito de la Virgen de Fátima, de las apariciones de la Virgen de Fátima y entonces me puse a leer las apariciones de la Virgen de Fátima, a mí me impactó. Imaginate, solo 15, 16 años yo me iba a la iglesia, en mi casa era un lío, me iba a la iglesia y sentía un cachito de paz. Mi mamá muchas veces me decía ya te voy a llevar el colchón a la iglesia, me acuerdo que me decía muchas veces ya viniste al hotel porque salía del trabajo me iba a la iglesia, me quedaba horas metido ahí porque aparte el cura un día me dijo vos te has puesto a pensar que sos el sacristán y me convertí en el sacristán pero sacristán alcahuete, sacristán metido, sacristán complicado, bueno, esos sacristanes son en Argentina así. ¿Qué hice? A partir de ahí un día llegó y me dijo Gabriel, la semana que viene va a venir el grupo carismático al pueblo y te voy a pedir que vayas y los controles ¿qué hacen? Y que vengas y me cuentes qué hacen. Entonces, mientras él se estaba revistiendo yo me acuerdo de la situación, se revestía ahí y yo estaba acá y cuando lo miré le dije padre, ¿qué son los carismáticos? Y me dijo el cura mientras se revestía y se acomodaba la ropa me miró y me dijo y son unas viejas locas que cantan y bailan y se tiran al piso me dijo. Yo me quedé con esa idea que los carismáticos son viejas locas que cantan y bailan y se tiran al piso. Al domingo siguiente, 8 de agosto del año 1993 fui a abrirles la puerta la primera impresión que tuve de los carismáticos no me gustó. Ya tenía algo para decirle al cura. Todos venían sonriendo que vos no sabés de qué se ríe pero dice no se sabe de qué se ríe un carismático. Bueno, así pasó y sin embargo eso fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre tenía que ir todos los domingos a controlarlos y yo recuerdo haberme jurado a mí mismo jamás voy a ser carismático, jamás me voy a parar al frente a contarle la vida que le interesa a los demás, jamás levantar los brazos, jamás decir aleluya, gloria a Dios, nunca lo voy a hacer. Y me acuerdo que en un momento allá por diciembre llegó una señora y me dijo Gabriel, hemos puesto un bus que va a salir desde ahí, desde mi provincia hacia Santiago de Chile porque en Chile hay un cura que sana. Y cuando ella me dijo que hay un cura que sana a mí me llamó la atención, yo nunca había escuchado eso de un cura que sana. Y sin embargo me dijo ¿y tenés plata vos guardada? Yo trabajaba de ¿cómo era el nombre acá? Mesero. Mesero. En Argentina tiene otro nombre que acá no sé, mejor no lo digo. Y yo me acuerdo que yo le dije que sí, que tenía tanta plata y me dijo juntate otra más y venite con nosotros. Vamos a salir tal día, nos vamos a hacer tal cosa, el bus nos lleva, hacemos el retiro, volvemos, es una semana con comida, alojamiento, prédicas, pero te cambia la vida me dijo la señora. Y le digo pero yo puedo ir, claro que podés venir, pero si es un retiro de sanación y yo no estoy enfermo. Y me dijo no importa, venite igual. Y yo me acordaba que el cura decía los carismáticos son todas viejas, locas, enfermas, que no tienen nada que hacer en la casa, por eso se meten en los grupos. Eso me decía el cura. Y yo recuerdo que llegó el 16 de enero del año 94, no me lo olvido, a la noche, salimos, llegamos el 17 a la tardecita, cruzamos la cordillera de los Andes, todas las nieves eternas, las cascadas, fue precioso. Cuando llegamos al retiro, yo recuerdo que en el viaje había gente que hablaba que el padre sana, el padre sana. Y a mí me empezó a entrar la intriga, ¿cómo que sana? Y viste cuando la gente habla y no sabe las palabras tal cual, y el padre sana. Y cuando me dijo que el padre sana, yo me acuerdo que con el divorcio de mis padres yo tenía un ojo que miraba para allá y el otro ojo miraba para allá. Y me decían de chico el bizcocho, después del divorcio de mis padres quedé bizco y quedé con los ojos abiertos para afuera, sí. Una vez me dijo un sacerdote amigo que yo tenía una posibilidad que muchos de ustedes no han tenido, porque con un ojo iba leyendo y con el otro repasaba la lectura. Yo me acuerdo que las señoras de atrás hablaban que cuando el padre te toca se te aflojan las piernas. Yo decía, ¿cómo será eso? Y cuando me hablaba y que el padre cuando te mira te conoce. Yo decía, me va a conocer por dentro lo que tengo. Sin embargo, me di vuelta y yo tenía, era mi discapacidad, 19 años, flaco, alto y es más, para echar sombra tenía que pasar dos veces por flaco. Sin embargo, me acuerdo que me di vuelta en el bus y las miré a las señoras y le dije, ¿cómo sana el padre? Y una de las viejas me miró y me dijo, asustada de los ojos abiertos que tenía yo así, y me dijo, ¿y el padre sana porque sana? No sabía qué decir, le metió por ahí la vieja. Y la otra dijo, porque el padre cuando te ora se te van las enfermedades y yo cuando me di cuenta que la otra vieja me miró así bizcocho porque yo siempre sacaba la vista para que no se dieran cuenta que era bizco. Y a todo esto me acuerdo que la anoté en un papelito las enfermedades que yo tenía desde que mi mamá y mi papá se habían separado, la gastritis, mi papá y mi mamá también tenían gastritis, yo tenía el estrabismo, insomnio, mi mamá no dormía, mi papá no dormía, cuando iba con mi papá me daba cuenta que no dormía, cuando nos iba con mi mamá no dormían, para colmo las veces que mi papá nos llevaba y no nos devolvía más a mi mamá, llegaba la policía a buscarnos, subíamos a la camioneta, nos devolvía la policía por orden del juez a mi mamá. O sea, una familia, vengo de una familia destruida por el divorcio, se sabe que los que somos hijos de padres separados somos personas emocionalmente heridas, personas que no terminamos todo lo que vamos empezando, interiormente, los que somos hijos de padres separados nos sentimos inseguros frente a la vida, los que somos hijos de padres separados, si no es la rodilla me duele el codo, si no es el codo es la cadera, es la cabeza, es el hígado, porque en el fondo es el grito de quiero a mi mamá y a mi papá juntos, se sabe que los que somos hijos de padres separados no permanecemos seguros en las relaciones y vivimos empezando situaciones porque en el fondo estamos heridos. Yo anoté en un papelito mis enfermedades para que el Señor me sane, en el bus mientras íbamos hacia Chile yo anoté gastritis, insomnio, estrabismo, para que el Señor me sane y yo dejé la Biblia guardada porque yo de chico siempre fui con mi mamá a los curanderos, católico, pero yo iba a los curanderos y me acuerdo que cuando yo llevaba todo en el papelito porque yo pensaba ¿cómo será ese que te sana? Ya veo que me preguntan y yo nervioso ni me acuerdo que tengo los ojos abiertos ni me acuerdo que tengo gastritis y anoté en el papelito gastritis, insomnio, estrabismo y anoté en un papelito y ese papelito yo lo llevé así gastritis, insomnio, estrabismo y yo me acuerdo que en un momento llegamos al lugar y era un montón de gente que alababa, que cantaba, que bailaba, que danzaba y yo no quería porque yo dije nunca voy a hacer eso, a mí no me gusta, no me va, eso no me gusta y sin embargo adelante mío me acuerdo que había unas dos monjitas que cantaban y bailaban y se les movía y yo burlista, me burlaba de las monjas viejitas, flaquitas que se les movía el trapito de la cabeza decía yo y yo nunca voy a ser carismático y sin embargo yo quería conocer cómo era el que sanaba, cómo era ese cura hasta que en un momento entró y entre el montón lo vi entrar por el pasillo y cuando lo veo entrar entre el montón seis noches íbamos a estar ahí seis, siete días alabando, cantando, yo decía yo no me voy a aguantar siete días en esto y sin embargo cuando entró el que sanaba mírenme cómo entró y cuando llegó no podía subirse al altar y le hicieron un poquito los otros curas lo levantaron y lo subieron y yo pensé si este viejo no se puede sanar a él ¿qué me va a sanar a mí? gastritis, insomnio, estrabismo quedó guardado en mi Biblia creo que de los nervios los que tenemos estrabismo los ojos se te van para afuera así están los otros que los tienen ahí juntos yo los tenía para afuera y me acuerdo que empezó la misa y el cura empezó a predicar pero de una manera tan simple que yo sentado así para este lado en el montón lo entendí y dijo algo tan bonito cuando pasen a comulgar pídanle a Jesús pídanle a Jesús que entre al corazón y que sane su propia historia me gustó lo que dijo y lo enseñó con dos o tres testimonios fácil no era complicado 19 años tenía y me acuerdo que pasé a comulgar y me senté y cuando me senté cerré los ojos y cuando cierro los ojos empiezo a decir Jesús sana mi historia Jesús sana soy argentino así que sana Jesús sana mi historia Jesús sana mi historia y cuando voy hablando de Jesús sana mi historia me acordé cuando mi mamá le dijo a mi abuela la abuela era sorda la mamá de mi mamá mamá y la abuela te leía los labios así a la abuela y la abuela me acuerdo que mi mamá le dijo mamá así me voy a divorciar del gringo y la abuela como habrá sido de inocente que le dijo y qué significa divorciar mamá me voy a separar y la abuela le dijo en Argentina las mujeres le saben decir algunas no chinita no chinita la mujer tiene que aguantar y mi mamá se larga a llorar y yo también me largué a llorar y yo le pedí a Diosito un milagro que mi mamá y mi papá se vuelvan a juntar con 11 años le pedí un milagro a Diosito y no se dio al milagro me acordé de eso me acordé de la primera vez que vi a mi papá pegarle a mi mamá y tirarla para allá las veces que estuvimos encerrados para que no se viera que mi mamá estaba golpeada me acordé cuando la familia de mi papá decía que mi mamá era una pobre negra una negra arrastrada pero cuando la familia de mi mamá hablaba contra mi papá a mí me dolía eso me acordé de eso me acordé cuando mi papá me hablaba de mi mamá cuando ustedes se duermen yo si era inocente 11, 12 años mi papá me dijo cuando ustedes se duermen tu madre mete tipos a la casa y yo pensaba mirá la inocencia para qué van a venir los tipos de noche me entienden ¿no? del campo inocente ¿ustedes se creen que alguna vez yo imaginé esto de ir de una ciudad a otra de un país a otro orando por la gente porque con el tiempo el señor me fue llevando a trabajar sanación interior y me dediqué hoy a predicar hace 20 años que lo hago pero hace 14 que estoy dedicado a predicar sanación interior y orar por la gente para que se sane lo que tiene guardado adentro porque aquella experiencia yo sé de dónde vengo pero también hermanos experimenté la misericordia de Dios que sana que transforma y que reconstruye la propia persona reconciliándola con su pasado a partir de aquel 18 de enero nunca me voy a olvidar lloré 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 y lloré y la misa continuó hasta que en un momento se levantaron todos para irse a dormir era como un hotel gigante y me acuerdo cuando yo me iba a ir a dormir me quiero levantar y las piernas no las sentía no sentía las piernas y la gente había uno por allá llorando otro por allá otro y al rato empiezan a apagar las luces y después veo que el sanador el padre Agustín empieza a entrar y empieza a mirar a todos y me ve a mí allá llorando y se me viene a mí y cuando se me viene se me sienta al lado cuando se me sienta al lado saco la Biblia abro la Biblia y le paso el papelito saname ahora yo no tenía ni idea que iba a ser el cura y el cura que había apagado casi todas las luces que no veía nada estiraba el brazo y se ve que leyó gastritis insomnio estrabismo estrabismo en los ojos abiertos y el cura le causó gracia cerró la Biblia guardó el papelito en la Biblia me sacó la Biblia de la mano la dejó en la otra silla y se da vuelta y cuando se da vuelta yo le saco la mirada para que no me vea bizcocho y cuando en un momento siento esto que me hace asca y cuando lo miro me clava la mirada no sé si en este ojo o en este ojo y cuando me clava la mirada el cura me dijo esto Gabriel ¿y tú perdonaste el divorcio de tus padres? los que sufrimos de estrabismo un ojo va para acá el otro va para allá del susto que me agarré me quedaron los dos ojos metidos ahí ¿cómo sabía este que mi mamá y mi papá se habían separado? al tiempo vine a entender que es un carisma que el Señor regala y Él me animó a hacer una oración de sanación oró por mí aquel 18 de enero de 1994 y me animó a perdonar a mi papá a perdonar a mi mamá me animó a perdonarme a mí mismo por no tener familia porque el divorcio la había quebrado ¿pueden creer que terminé sentado el cura acá y llorando en la panza ¿cómo es esto? la barriga del cura terminé llorando al rato los mocos chorreando en la barriga del cura en la bragueta del cura todos los mocos y Él nada serio y a mí con una vergüenza secándome todo y me hizo una oración me absolvió de mis pecados y me mandó a dormir 18 de enero del 94 a partir de ahí nunca más insomnio pero a partir de ahí a los años mis ojos se fueron corrigiendo a partir de ahí la gastritis sanó y a partir de ahí conocí a Jesucristo vivo y empecé a sentir en mi corazón un ardor un deseo de que la gente experimente el amor de Dios un deseo de que la gente se enamore hoy pensaba estuve predicando en el seminario todo el día y cuando fui a la casa me recosté un ratito y pensaba como el Señor fue poniendo luz pero no puso toda la luz en un momento a otro lo fue haciendo de a poco yo soy la luz hermanos yo tengo 44 la semana pasada cumplí los 44 pero en estos años como el Señor me ha ido reconciliando con mi historia es impresionante me ha ido dando la gracia de poder mirar y poder perdonar lo que tanto me hizo sufrir yo sé de donde me sacó el Señor pero también sé como me fue transformando y como me fue regalando la paz pero también sé que la mayoría de las veces la gente que él me va poniendo al lado es gente que ha vivido casi lo mismo que viví yo hay un dicho los burros se buscan entre ellos para rascarse y generalmente la gente que viene a mis retiros y a los encuentros es gente con la misma situación pero en estos 20 años he visto tantas vidas transformadas sanarse encontrar la misericordia tantas vidas que han ido reconciliándose a través de la confesión tanta gente que se ha sanado ¿por qué? porque pudo mirar su historia reconciliarse y dejar que el Señor lo sane hermanos yo quisiera para cerrar cada uno de nosotros guardamos en nuestra historia situaciones traumáticas dolorosas un divorcio duele claro que duele un aborto duele claro que duele una infidelidad duele claro y son situaciones que van quedando guardadas en el corazón y necesitan sanación hace unos años atrás me tocaba predicar en el sur de Argentina y en diciembre Argentina tenemos 38 40 50 grados de calor pero en el sur hace frío y está nevando en diciembre cuando en el resto de la Argentina hace un calor de morirse y el sacerdote al que llegué a predicar a su parroquia me dijo mañana van a venir los medios de comunicación a hacerte un reportaje los de la radio los de la televisión los del diario van a venir a hacerte un reportaje para promocionar la semana de sanación en la parroquia y entonces le dije padre y a vos que te parece que la nota la hacemos acá o la hacemos en la casa donde estoy como vos quieras me dijo y cuando yo estudiaba en Colombia me acuerdo que me dijeron siempre hay que dar pertenencia metete en el lugar donde va a ser el encuentro yo le dije voy a la parroquia me acuerdo que me senté en la parroquia me fui unos 40 minutos antes para rezar y cuando me siento era las 10 de la mañana el reportaje iban a venir varios periodistas y me siento y cuando me siento en el último banco veo que en el primer banco de aquella otra fila hay una señora sentada que se da vuelta mira y sigue rezando y se da vuelta mira y se levanta y acomoda las cosas y se viene derechito hasta donde estaba yo entonces yo que hice cerré los ojos para rezar y yo escuchaba el ¿cómo se llama esto de las mujeres? el tacón teque 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 yo decía la puerta sigue para allá y sentí que venía para acá y yo seguí con los ojos cerrados y siento un dedito ¿puedo hablar con vos? me dijo sí le dije sentate y cuando nos sentamos yo tomé un poquito de distancia de la señora 60 años pero tomé distancia porque yo sabía que ya llegaban los periodistas las cámaras y le dije ¿qué te anda pasando? y ella me dijo estoy depresiva Gabriel y todas las veces que has venido nunca puedo hablar con vos estoy depresiva y lo que más me duele y se larga llorar y cuando empiezo a llorar yo siempre me mantuve en la punta del banco y la mano así sobre la tablita como diciendo no vengas para acá y entonces ella me dice y lo que es peor que me he convertido en una perfecta alcohólica me intenté suicidar muchas veces y empieza a hablar y cuando empieza a hablar yo le decía ¿sabés que yo no puedo escucharte ahora porque van a venir los periodistas? pero viste que hay mujeres que hablan y no tienen punto coma nada hablan y le meten para adelante y cuando me va hablando yo en un momento me corro un poquito en el banco y le pongo la mano en el hombro y cuando empieza a llorar ya la abrazo más fuerte y ya la abracé y cuando la tenía acá empecé a orar por la señora y cuando voy orando siento en mi corazón eso no me lo olvido nunca la palabra aborto 17 así aborto 17 y yo cuando la tenía abrazada a la señora le pregunto ¿cómo te llamás? y ella lloraba acá yo sentía que acá lloraba y cuando lloraba le digo ¿cómo te llamás? voy a inventar Miriam Miriam ¿qué te pasó a vos a los 17 años? y ella me suelta me mira y se queda como la cara sacada perdida y me dijo ¿por qué? entonces le tomo la mano y le dije ¿un aborto? y empezó a gritar y cuando empezó a gritar se cayó del banco así se cayó para abajo y se me metió en el huequito del banco de adelante y yo pensaba ¿y los periodistas que están acá? entonces yo ya me agaché y cuando me agaché la quería sacar a la vieja y no la podía sacar y la tiré y no podía hasta que la acomodé y la senté en el banco y ella me grita con dolor me decía mi mamá me obligó y me fui del norte me vine a vivir acá porque pensé que me sacaba el problema de encima y tengo 60 años y soy alcohólica y toda la vida depresiva entonces yo ahí le dije acordate que una mujer que se hace un aborto termina depresiva porque la mujer está preparada para dar vida y no para dar muerte porque una mujer que se hace un aborto una mujer que se hace un aborto se saca un hijo pero no la convierte más que en madre de un hijo muerto y ese dolor y ese dolor está tapado y cuántas de nuestras mujeres sufren y nunca se han sanado de la herida de un aborto y ahí oré por ella la abracé me llenó de mocos de lápiz de los labios todo me dejó acá y yo de vez en cuando cuando oraba por ella por sanación yo me daba vuelta y miraba si no venían los periodistas porque si imaginate que entraron los tipos con las cámaras y yo abrazé después el predicador abrazado con la señora al ratito la señora abrió la cartera se peinó se pintó se maquilló un poquito y se fue porque tenía que dar clases porque es profe de matemática creo al año siguiente cuando vuelvo me entrega una carta que ahora quería la buscaba allá en el cuando estaba en la misa la buscaba la carta y no la encontré la dejé en el otro cuaderno y me escribe una carta al año siguiente diciéndome el año pasado cuando viniste me enfrentaste a la luz de Dios con mi propia historia y por primera vez pude perdonar lo que tenía guardado y por primera vez pude sanar y quiero asegurarte que después de tres intentos de suicidio y de tomar pastillas para la depresión y de tomar pastillas para dormir y de tomar esto y tomar aquello hace un año que vengo experimentando tanta sanación que después de una buena confesión porque yo me vivía confesando Gabriel del aborto aquel día que hablé con vos fui y me confesé el enojo que tenía conmigo misma y a partir de ahí experimenté la sanación es una carta preciosa yo la he leído muchísimas veces pero quiero decirles con esto el señor sana hermanos para terminar vamos a hacer una oración cortita pero quiero invitar a cada una de ustedes mujeres a cada uno de ustedes varones a todos invitarlos a ponerse de pie un instante y los invito a que me quedan 20 es que a mí me iban a poner carteles para que me calle y nunca me aparecen los carteles por ningún lado que me tengo que callar la boca ¿quieren que oremos entonces para sanar? ¿quieren que oremos por sanación? quiero invitarlos cada uno de ustedes así como yo y eso que yo cuento una partecita nada más la palabra de Dios dice yo soy la luz yo no he venido a condenar sino a salvar el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido tanto amó Dios al mundo que entregó su único hijo para que todo aquel que crea no muera sino que tenga vida eterna quiero invitarlos pónganse de pie lleven las manos al corazón no les dé vergüenza no les dé pena cierren los ojos y bajen la cabeza tomemos una actitud de oración hay momentos hay un tiempo para cada cosa hace rato el tiempo fue para bailar y hacer un un círculo gritando ahora el momento es para orar antes fue la misa luego viene otra actividad cierra tus ojos lleva tus manos a tu corazón y quiero invitarte hermano muchos de nosotros depresivos ansiosos durmiendo mal enfermándonos de cualquier cosa en el fondo lo que el alma no termina de sanar a través de una oración se convierte en un dolor por eso se sabe que las diabetes muchas veces son la respuesta al abandono que nunca se ha sanado por eso es normal encontrar gente que se enferma de diabetes al tiempito posterior de la muerte de un ser querido ¿por qué? porque no ha sanado el dolor que genera la muerte de ese ser querido puesto de pie cierra tus ojos ciérralo cierra te animo que en este momento dejes que la luz de Jesucristo te inunde dejes que la luz de Jesús se meta en tu corazón y así como aquel santo sacerdote que ya falleció aquel jesuita que me animó a mí un día a meterme en mi historia y perdonarla permití mi hermano venezolano pararme al frente tuyo y decirte esta noche no tengas miedo de mirar tu historia lo que te faltó la carencia de papá de mamá las muertes y situaciones que han quedado guardadas que tal vez ni siquiera las enfrentamos quiero invitarte si a mí me dijeran Gabriel ¿qué fue lo que más te dolió en la vida? yo digo siempre esto la muerte de mi mamá yo hace 10 años atrás mi mamá se acostó a dormir con 55 años y le dio un infarto y se murió el divorcio de mis padres también me dolió y situaciones mías de pecado de miserias mías equivocaciones me han dolido mucho pero de qué nos sirve estar metidísimos en la iglesia si no somos capaces de comunicar la alegría de la resurrección si Jesús nos inunda de luz tan solo porque nosotros tenemos que abrirle el corazón este es el ayuno que yo quiero soltar las cadenas injustas y cuántos de nosotros maltratándonos por nuestra propia historia te invito deja que el Espíritu Santo te lleve a lo profundo del corazón yo no vine a condenar dice el Señor sino a salvar escucha la pregunta que te voy a hacer qué fue lo que más te dolió qué fue lo que más te marcó que tal vez tiene fecha y hora y nunca oraste por esa herida traelo a la mente y di conmigo esto sigue en voz alta cierra tus ojos llévate las manos al corazón y di conmigo Señor Jesús en esta noche quiero suplicarte desde lo profundo de mi corazón que la fuerza de tu Espíritu penetre mi corazón penetre mi mente y me haga reconocer con tu luz la historia que yo nunca enfrenté ni siquiera pude sanar en tu nombre Jesús quiero sanar quiero abrirme a la sanación quiero abrirme al perdón quiero perdonar las situaciones que tanto me afectaron quiero desatar de mi corazón el dolor que ni siquiera soy capaz de mirar de frente Jesús extiende tu mano y sáname extiende tu mano y sáname Jesús hijo de David ten compasión de mí ten compasión de mí si la sabes cántala con fuerza Jesús Jesús hijo de David ten compasión de mí ten compasión de mí Jesús libérame Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús sáname Jesús sálvame Jesús liberarme Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús sáname Jesús sálvame todo Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame Te invito con los ojos cerrados que le digas Señor Jesús Entra a mi corazón, entra a mi vida, entra a mi historia Y sana con amor infinito lo que quedó doliendo Lo que no he podido perdonar, lo que no he podido enfrentar Mis imposibilidades de sentir tu amor Señor Las carencias afectivas en mi familia Reconcíliame con mi historia Señor Extiende tu mano y mira mi corazón enojado Las broncas, los resentimientos que han quedado metidos en el corazón En tu nombre Señor abro mi corazón a la gracia Abro mi corazón a tu amor Que tu corazón Señor que brotaron sangre y agua Esa sangre purifique mi historia de pecado Esa agua lave todos los malos comportamientos que nacieron A partir de esa situación traumática Señor Jesús, en tu nombre te suplico Sáname por dentro Díselo, Señor Jesús, sáname por dentro Señor Jesús, sáname por dentro Señor Jesús, libérame por dentro Abraza mi historia, envuélvela Y transforma toda la oscuridad de mi corazón En luz, para ser luz ante los demás Cuántos necesitan de mi libertad Cuántos necesitan de mi transformación Señor Jesús, mis manos te claman sanación Mi corazón te suplica sanación Por eso, ven Señor Jesús Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Ten compasión de mí La saben, vamos con fuerza Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Ten compasión de mí Jesús, libérame Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame Te invito, hermano, que digas conmigo Señor Jesús, dame la gracia de perdonar lo que más me hizo sufrir en la vida Dame la gracia de perdonar lo que tanto me hirió Y ahí con los ojos cerrados, deja que aflore la herida, no tengas miedo Una cosa es pensar porque sí, y otra cosa es cuando el Espíritu de Dios te saca el dolor guardado Deja que aflore la herida ¿Cuántos de los que aquí nunca han sanado un abuso sexual? ¿Cuántas de aquí nunca han sanado un aborto y lo taparon y ni siquiera lo han confesado? Y tienen ese dolor guardado que necesita sanación ¿Cuántos con cuestiones que no pueden hablar? Dejen que venga el corazón Sanación es volver a pasar por el corazón Y di conmigo, Señor Jesús, en este momento tomo la decisión de perdonar mi historia De abrir mi corazón a la invasión de Tu Espíritu Abro mi corazón a Tu Santidad Ven Espíritu Santo Y concédeme la gracia de reconciliarme con lo que tanto me hizo sufrir Yo perdono mi pasado Perdono mi historia Perdono Y te invito a que con los ojos cerrados pienses ¿Quién fue la persona que más te dañó? A ella tienes que perdonar Señor En silencio diga en esta parte En este momento yo tomo la decisión de perdonar y declarar inocente a Y en oración díselo al Señor Esa persona que tanto te lastimó Desátalo de Tu corazón Y por último Abrázate a Ti misma, a Ti mismo Abrázate así como estoy yo ahora Y di conmigo, Señor Jesús En este momento Acepto Tu amor redentor Acepto Tu amor que siempre perdona Y en Tu nombre me perdono Dejo de acusarme Dejo de condenarme Dejo de maltratarme Me abro a Tu misericordia Yo me perdono, Señor Y acepto Tu sanación Gracias, 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 Señor Jesús, libérame Jesús, sáname Jesús, sálvame Te invito, hermano, para terminar Como un gesto fraterno Nosotros los laicos Hacemos un gesto fraterno Vamos a poner nuestra mano en el hombro Del que tenemos a la derecha Y únanse acá Y vamos a hacer una oración Solamente por el de la derecha Señor Jesús En este momento Regálale Un bautismo de Tu Espíritu Unge La historia Unge La realidad De este hermano Que estoy tocando Yo te pido Yo te pido como bautizado Que mi hermano Reciba la sanación Yo te pido como bautizado Que reciba una efusión De Tu Espíritu Que lo reconcilie Con su pasado Que lo sane Y que su vida Sea cambiada Señor No se trata Del esfuerzo Del hombre Sino que se trata De que Todo es gracia Obra en el corazón De mi hermano Transforma Libera Restaura Las emociones Lastimadas Amén 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 Jesús Libérame Jesús Sáname Jesús Sálvame 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 Y para terminar Te invito Que al que tienes A tu derecha O al de la izquierda O al de atrás O al del frente Regálale Un fuerte abrazo De paz Diciéndole Que el Espíritu De Dios Te sane No es un abrazo Al montón Es a uno Luego al otro Luego a la otra Luego al otro Regálale un fuerte abrazo De la paz de Jesús Que la luz Del Espíritu Santo Descambie el corazón Me cambie el corazón Me cambie el corazón Nos cambie el corazón Amén Jesús Libérame Jesús Sáname Jesús Sálvame Quiero invitar en este momento Aquella mamá Mamá que sabe Que sabe que sus hijos Están aquí Mamá Búscalos Y abrazalos Y regalales Un fuerte abrazo De paz Tal vez Están tu Tu marido Dale un fuerte abrazo De reconciliación Y de perdón No te dé vergüenza No te dé pena Tal vez Tenés tu hermano Regálale un fuerte abrazo Tal vez Tenés la suegra Agárrala del cuello A la vieja Regalale un fuerte abrazo De paz Y si tenés que pedir perdón Pide perdón Y si tienes que reconciliarte Reconcíliate Porque la gracia de Dios Está en este momento En este lugar Llenándonos de luz No te dé pena Sal de tu silla Y ve a buscar A donde está Él Quien sea Y deja que el Espíritu de Dios Te sane El Señor está aquí Y está obrando Toda la gracia La transformación En nuestros corazones Y porque soy testigo Porque lo viví Me paré esta noche Frente a ustedes A decirles Es posible Cambiar el corazón Porque solo es riqueza Del Espíritu de Dios Amén Jesús Jesús Libérame Jesús Sáname Jesús Sálvame Jesús Libérame Jesús Sáname Jesús Sálvame Jesús Libérame Jesús Sáname Jesús Sálvame Jesús Libérame Jesús Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús sáname, Jesús sálvame. Y a vos, Madre de la Esperanza, mujer que te abriste a la acción del Espíritu y Él te llenó de luz y diste la luz al mundo y la luz habitó y eliminó las tinieblas. A vos, Madre, queremos terminar esta noche diciéndote Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, aquella noche de febrero cuando yo le pedí al Señor que se hiciera el milagro de que mi mamá y mi papá no se separen, el milagro se hizo de otra manera. El Señor no impidió que toque fondo en el dolor, no impidió que toque fondo en las situaciones traumáticas que me tocaron vivir, pero cuando me vio tocar fondo, me llamó, me amó y me animó a llevar su palabra a los otros. Yo no soy sacerdote, sí estuve en la búsqueda, sí pensaba que... No, yo soy laico igual que ustedes, pero vengo a animarlos que el Señor sí sana. Que Dios los bendiga. Para mí es una alegría enorme haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Jesús libérame, Jesús sáname, Jesús sálvame. Jesús libérame, Jesús sáname, Jesús sálvame. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle al Señor Gabriel que por favor suba un momento aquí a la tarima y quiero pedirle el favor a una mamá mayor que suba un momento a la tarima. Una mamá mayor. Véngase. Señor Gabriel. Aquí en el Táchira, nuestra manera de hablar es muy peculiar. Hablamos y tratamos de que en las palabras sean expresados todos los que sentimos. Y aquí hay algo que siempre decimos en Radio Natividad y tratamos de que todos quienes vienen a la noche de la luz, que vienen del exterior, no se vayan sin ese algo. Un apapacho, un apapacho, un apapacho, un apapacho es el abrazo, pero desde el corazón hacia su corazón. Y yo quiero que esta noche una mamá le dé un apapacho a usted en nombre de todo Radio Natividad, de todo el Táchira, de todo Venezuela, para darle gracias. gracias por venir a dejarnos esa hermosa predicación, ese testimonio maravilloso y de verdad que el Señor le sigue bendiciendo y está su casa. Aquí lo esperamos. Un aplauso al señor Gabriel, por favor. Gracias. A usted. Gracias. 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 Gracias.